Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a Animes y Más de Resiliencia en Línea Gracias por acompañarnos desde donde estén A través de Spotify o Facebook, Radio o VIDEA Plataforma Gracias como siempre Hoy tengo el gusto de que me acompañe mi amiga y colaboradora, diría yo Edmy Paz, me da mucho gusto que vengas Edmy ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches a todos y todas Gracias a ti Carlos por esta invitación Siempre es un placer platicar contigo Convivir, compartir opiniones, emociones Platicábamos que hace dos años te acercaste a nosotros Al observatorio que tenemos en esta ciudad Y desde entonces hemos podido colaborar y ha sido muy padre Sí, 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 dos años Que fue cuando comencé yo como titular de la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas Me acerqué a todas las dependencias, instituciones, colegios Todos los espacios donde yo sé que trabajan en pro de la sociedad Y que sabía que íbamos a hacer una buena mancuerno para seguir esa misma línea y lograr los objetivos Y los objetivos que tenemos Y hace dos años Era reciente tu incorporación a la vida política Lo has venido haciendo muy bien Hemos tenido acercamiento contigo en esos términos En tu carrera política Pública, política, administrativa Van como que ligados Y lo has hecho muy bien Y te voy a decir un secreto Lamento que no hayas sido la candidata de la coalición Morena, Verde y PT Pero bueno, eso ya son Nada más te lo comento acá entre nos Aquí como lo decimos En primer lugar decimos Lo que comentamos en este programa de Resiliencia en Línea No tiene que ver con lo que se piensa Código Libre, lo que Código Libre puede pensar Más bien ahí somos múltiples colaboradores Una y dos Lo que comentábamos ya entre el invitado y tu servidor No necesariamente tenemos que coincidir Pero bueno, no quería expresar esta idea Y fíjate que el candidato local de Morena, Verde y PT Salió con un buen nivel de votos Y creo yo que contigo hubiera sido mucho más votos todavía Pero es una apreciación personal No te pido que respondas algo al respecto Porque sé que eres muy respetuosa, disciplinada Institucionalmente hablando con esta coalición Lo cual también habla muy bien de ti Pero bueno, vamos a lo que traemos como tema para hoy Quisiera platicar contigo sobre la transición política que estamos viviendo A partir del 2 de junio para acá Porque ya está tomando forma el gobierno federal Y también los gobiernos municipales Tú has estado muy activa también en esta toma de forma del gobierno Que viene en cuanto a municipio Ahorita nos dices O empieza de una vez por ahí Que ganaste porque tú ganaste un puesto por ahí Sí, sí, sí Un puesto público Es como se dice, te ganaste la rifa del tigre Porque te toca trabajar, seguir en esta vida pública Sí, sí, sí Primero gracias por los halagos, Carlos Efectivamente en esta elección Estuve contendiendo Estuve como candidata en la segunda regiduría Por la coalición Morena Verde PT Y sí quedamos en el espacio Gracias a la confianza de la gente Al apoyo, al trabajo Como bien dices que he venido realizando Pues todo esto son como escalones Que van surgiendo a raíz de ese trabajo El fruto del trabajo que vengo realizando Soy en este momento ya regidora electa Lista, lista para empezar a trabajar A partir de que tome protesta este 1 de septiembre Primeramente Dios Y pues con la misma actitud Con el mismo compromiso Con la misma responsabilidad Con la que he venido desarrollando Mi carrera personal, política y profesional Lo digo de esta forma Porque así me gusta trabajar para la gente Como política, como persona Y como profesional Primero en un plano nacional Y luego ya bajamos a lo local De primera instancia A una primera mujer Que va a ser presidente de la república Claudia Chimbau Por primera vez en la historia de México Han estado diciendo mucho Que en estos 200 años Se refina a la independencia de México Claro Y ha sido un largo proceso Para que llegue una mujer A la presidencia de la república Y Claudia Chimbau Ya empieza a presentar su gabinete Ya empieza a mostrar Cómo es que quiere gobernar Y ya la felicitaron Líderes internacionales Como Vladimir Putin No se diga Joe Biden También en primer lugar Es muy importante El reconocimiento de Estados Unidos Así Quien es el presidente No solo de México Sino de cualquier país En cuanto sale a Estados Unidos A felicitar a tal gobierno Es Es algo como Darle legitimidad A un proceso local Digamos Y bueno Claudia Chimbau También ha dicho Que va a ser un gobierno De mujeres Y eso me parece Muy de destacar No sé Algún punto de vista tuyo Sí Primero pues sí Reconocer el acierto Que tuvo Nuestro actual todavía Presidente de la república En En impulsar a una mujer Y no a cualquier mujer La doctora Claudia Pues es una mujer Una científica Es doctora Está muy preparada Entonces ¿Quién más podría representarnos En este momento? Que es histórico Como dices Más que ella Por esa carrera Por esa trayectoria Por ese conocimiento Entonces Todas estamos representadas En este momento Por ella Y sí es algo histórico Ha habido primeras ministras En otros países Y todo Pero aquí en México Aparte de que está todavía Muy arraigado El tema del machismo Esto sí viene a revolucionar Todas Todas las cosas De hecho Ahí hubo un tema En El arrastre De Claudia Shemom Llegó hasta Las diputaciones locales Ahí se vio Ahí se vio Como la derrama Se vino Toda toda Su hecatombe Se vino Hasta Hasta la cuestión local Arrasó Tuvo más votación Incluso Que Que cuando fue El El tema De Andrés Manuel Entonces Imagínate Comenzar con todo eso Con todos sus aciertos Con toda esa Confianza De la mayoría De la población mexicana Yo creo que te da todavía También más compromiso Respecto a su gabinete Cuando dicen que Pues si es mujer Tiene que haber mujeres Y como un gabinete De mujeres No Eso es parte El El rodearse De De estos elementos Que ha estado Dando a conocer Es parte de esa inclusión Es parte de De trabajar En equidad Y además No son cualquier perfil Los perfiles Son muy buenos Hago hincapié En el En el perfil De Marcelo Ebrard Él es A él yo pienso Que más que un tema Como de Político Es un tema De comunicación ¿Por qué? Porque lo primero Que pasa Cuando hay un cambio De gobierno Es que nos da Tenemos Incertidumbre De qué puede pasar De quién se va a rodear Quién va a estar Frente a esto Quién va a estar Entonces Él es una persona Muy bien vista Incluso por gente De derecha Muy preparada Entonces En ese tema En la cuestión De estar Al frente De la economía Y que sea Un personaje Tan destacado Y tan Reconocido Y preparado Eso da Esa certeza Para que Todos los demás Estén confiados En que se está Armando un buen Equipo de trabajo La semana pasada Presentó a seis Miembros De quien va a ser Su gabinete Fueron tres Hombres Tres mujeres Y como aquí Los símbolos Importan Fue importante Que fueran De manera equitativa Tres y tres Tres hombres Tres mujeres Las tres mujeres Muy experimentadas Muy sensibles A los temas Que han venido Caracterizando Al gobierno federal El primero Los pobres El estar apoyando A las personas Vulnerables A los grupos Vulnerables En el país Y en este caso También acompañada De Ahí se me fue El nombre De Godoy De la señora Godoy Ernestina Godoy Que fue procuradora De justicia En la CID de México De Isela Ruiz Si no me equivoco Que va a encabezar Lo que ahora Todavía es con la CID Y que va a pasar a ser La Secretaría De Ciencia Humanidades Tecnología E innovación Se le eleva De rango Digamos a esto Y recuérdame A la tercera persona La tercera mujer Fíjate que las traigo Hasta en imagen Pero el nombre También se me va Las estoy ahorita Recorriendo así Porque si estuve Viendo las noticias Y traigo hasta Cómo estaba vestida Cristina Godoy No me acuerdo Del nombre De la otra Ahorita nos acordamos Pero importante Que haya ese mensaje Un gobierno En donde son Incluyentes Inclusivos Inclusivos Equitativos Muy importante Y preparados Porque si te digo Se genera esa Como aunque la doctora Esté muy preparada Y todo Este si dices Es como que Una mujer Todavía estamos así Bueno están muchos Yo no Yo sí creo Yo defiendo a la mujer ¿Verdad? Pero si están así Como sí Pues sí Vean Tan solo ahorita Vean En este tiempo Que a raíz de que Se ganó la elección Todo su trabajo Cómo lo ha ido ya Exponiendo Y se ve que está Haciendo las cosas bien Ahí va Y tú me decías Antes de empezar Que el verde Ya es la segunda Fuerza política A ver Aclaranos eso Sí ya Este Pues por la Representatividad Que tiene Ya Ahorita estamos Pues como sabes Ya el PRD Desapareció a nivel nacional Aquí a nivel estatal Todavía Todavía tiene registro De hecho Entró Entraron creo que Dos diputados Plurinominales Por parte del PRD Pero sí Estamos Por encima Ya de esos partidos Que en su momento Estuvieron Pues fuertes Podría decirse Como primeras fuerzas ¿En el nivel nacional? En el nivel nacional Sí ¿Están desplazando al PAN Y al Y al PRI? Entonces No Dentro de la De la coalición De la coalición Sí Ah ok No Ellos siguen siendo Una fuerza muy fuerte Muy importante Claro Pero como fuerza Como de los Que estamos más abajitos Ok De esos Entonces Podría considerarse Si así lo vemos Seríamos la tercera La tercera También muy buen Nivel Sí Pues todo el trabajo Que se ha realizado Desde niveles federales Hasta Hasta acá Lo municipal Todo Hemos estado Creciendo bastante Ahorita En Aquí en el estado Es la primera Es la primera vez Que tenemos Seis diputados Cuatro de elección popular Y dos plurinominales Entonces Es una bancada Además De personajes Muy importantes Muy relevantes Que van a hacer Van a hacer un buen Trabajo A saber Porque además Algunos ya tienen Más camino Político Y Y ahorita La gente Ya Ya no nos quedamos Como Como me puedo explicar Como que callados Ya exigimos Más Porque ya está Más expuesto Todo Ya tenemos acceso A en un teléfono A lo que se puede hacer Lo que hacen Lo que dicen Entonces Ya somos más Más Ya señalamos más Ya pedimos más Ya exigimos más Y eso nos lleva A hacer un buen trabajo También Porque a veces Sí Pues Nos quedan a deber ¿No? Como decimos Ay me quedó a deber Yo sí creí Pero ahorita Todo lo que nos está rodeando Todas las coyunturas Que hay Precisamente Por trabajar También en coaliciones Eso nos genera Más compromiso Porque dices Bueno Si somos las fuerzas Somos la fuerza ahorita Como con más Con más presencia Con más poder ¿Cómo es posible Que no vamos a mostrar El trabajo también Que desde lo federal Nos vienen Instituyendo ¿No? En el sentido De que Se tiene que hacer esto Y todo se tiene que bajar En cadenitas Todos debemos mostrar Esos resultados Y fíjate Que han sido también Tu partido Muy disciplinado Muy leal A esa coalición Con Morena Desde todos estos Seis años Que tuvo de gobierno López Obrador Ahora van a emprender Un nuevo periodo De seis años más Con Claudia Chembaum ¿No vamos a ver Un verde Que siente Que ya está Muy fuerte Y que se va a separar Y que va a hacer Lo que quiere En adelante? En algunos municipios Sí fuimos solos En otros municipios Fuimos Y todo fue así A nivel nacional En unos Iban los tres En otros Iban candidaturas comunes Donde nada más Era verde Morena Y en otros municipios Este Sí íbamos solos ¿Por qué es esto también? Precisamente Para no perder Ese registro Porque muchas veces El candidato va Por el partido Del verde Pero gana Porque votaron Más de Morena ¿Sí? Entonces Eso al final No le suma al partido Por eso debe haber Ese equilibrio Y debe de generar También esos votos Para que mantenga Ese registro Cuando van solos O cuando van en coalición Pero el partido Es del verde Y ha trabajado en el verde Pues obviamente Le pueden llegar Más votos del verde Y todo es un equilibrio Para que Para que se siga Sosteniendo No sería como Que hacer las cosas Él solo Sino yo pienso Que vamos a seguir trabajando Todavía no sé Porque apenas Vamos comenzando Y ya ves Que cambian muchas cosas Pero Estamos Trabajando en ese En ese tenor En algunos solo En otros en común Y otros en En alianza Entonces donde lo indiquen Se hace la alianza Donde Se haga el análisis Y que van solos Se va solo Y así estamos Y hoy en día ¿Cuál es la bandera De el verde? Siempre lo hemos conocido Como su bandera Ecologista Medio ambiente Animales Y como actualmente ¿Cuál podría ser? Nos estamos Enfocando mucho En las causas sociales Sí nos encasillaron Mucho en la cuestión Ecologista Y sí es una carga Muy grande Este Pero También lo ecológico Abarca la parte social Entonces Estamos ya Precisamente También ahorita Que estamos En estas coaliciones Yéndonos por ese lado De la De la cuestión Del bienestar Del bienestar social Y pues todo Todo va Te digo Todo va de la mano Porque si plantamos algo ¿A quién va a beneficiar? A la sociedad Si hacemos alguna cosa Que tenga que ver Con lo ecológico O viceversa Alguna cosa social Que abarque lo ecológico Entonces se trabajan Las dos Ya nuestra bandera Para mí Ya no es nada más Como que lo ecológico Ya estamos viendo Mucho la cuestión social Ok Fíjate que la bandera De Morena Que es uno De los partidos De coalición Ha sido Esto de Primero a los pobres La gente vulnerable Y ahora Claudia Chembaum Dice que quiere Trabajar más Hacia las mujeres Dijo En uno De los últimos Discursos De ayer Me parece Que por el bien De México Primero las mujeres Indígenas Después las mujeres Pobres Ya después Lo que venga Me cuesta O bueno Pienso que les puede Costar trabajo Al resto de los partidos Políticos Identificar su bandera Digamos que los distinga Por eso es que les fue Tan mal A la coalición De enfrente Digamos Al PAMPRI Porque no hallaron Nunca hallaron Cuál podría ser Su bandera Y su bandera Más bien fue Estar en contra En contra En contra De los esfuerzos Que tenía La coalición De ustedes Morena Verde Y PT Sí Y solo porque Sí Y en una campaña Muy sucia Digamos Diciendo solo Disparates Incluso De parte de su Candidata Nacional Pero en primer lugar Y siento que Que es que en realidad A cualquier partido Le puede costar trabajo Y encontrar su nicho Siento que Al Movimiento Ciudadano Le fue muy bien Con los jóvenes Por ejemplo Y es que luego Hay que estar peleando O identificándose O haciendo Hacer que se identifiquen Las personas Con ustedes Como partido Político Así que ustedes Tienen un reto De Y si le apuestan Por las personas Me parece que es bueno A fin de cuentas Ahí ya Ahorita Haciendo un análisis De las votaciones Y de cómo fueron Las campañas Y todos los resultados Si te das cuenta De eso Ya nosotros Muchos de nosotros Ya no votamos Por un partido Ya votamos También por la persona Es parte De lo que te digo Del crecimiento De la Apertura De ojos Que ya tenemos Ahora De que dices Ah caray Pues no Es que no me agrada Tanto Aquí Aquí se vio Eso que te digo Ese fenómeno Del voto Diferido Diferenciado ¿Por qué? Porque Te digo Llegó hasta lo local El arrastre De la doctora Pero ya en las cuestiones Municipales Hubo Hubo Mucha Mucha Diferencia Mucha diferenciación En los votos ¿Por qué? Porque la gente Ya vota Diferenciado Ya aunque uno Diga cinco De cinco O cuatro De cuatro Según los que Según la La elección Que se esté Llevando a cabo Este A Empiezas Ah bueno Pero muchas personas Hicieron eso Aquí fue Aquí pasó eso Este Se ganaron Las diputaciones Se ganó La senaduría Se ganó La presidencia De la república Aquí a nivel Michoacán Pero muchas Muchos municipios No No corrieron Con Con ese mismo Impulso Del arrastre De la doctora Porque la gente Votó diferenciado De hecho Eso lo constataría Yo Porque en este Municipio La presidencia La ganó La coalición Del PAN PRI Y PRD Pero ya el voto Para la diputación Local y federal Fue también Para Morena La coalición De Morena Verde Y PT También hay un voto Diferenciado Y además En algunas casillas Que alcancé a ver En este municipio Arrasó El PAN El PRI Y el PRD Y creo que incluso Los Si los Losan por partidos Porque también se alcanzaba A ver en la sábana Que pusieron en cada casilla Quien arrasó Fue el PAN Pero aún así Si hubo un voto diferenciado Para diputación Federal y local Para Morena Si Si es esa parte De eso que te digo Del voto diferenciado Y pasó en muchos municipios Aquí en En Churincio Ganó el PAN En Zamora Y ganaron las diputaciones Es lo que Es parte de eso Que a veces la gente No quiere Como Reconocerlo No comprende por qué Pero es eso Que te comento A mi punto de vista Que Que ya te vas así En lo municipal Ya Vemos Más las cuestiones Como más personales Y votas más Por la persona Eso es lo que Lo que yo determino Lo que yo Pienso Que es lo que pasa ¿Por qué? Porque también somos Municipios Grandes Pero en realidad Pequeños también Donde nos conocemos todos Entonces Por más que pongan A un candidato Del partido Con el que yo soy afín Pero no lo conozco O algo Si somos así Es parte de una conducta Que tenemos también Ya ahorita Antes ya ves que Arrasaba todo PRI Y en todos lados Estuve viendo el otro día Un programa No recuerdo Este De cómo ganaba El PRI En toda la república Solamente Por ejemplo Un estado En algún municipio Algo no ganaba Pero era algo así Increíble De que todo Todo, todo De todo De todo a todo Ganaba Era un documental Es que no me acuerdo ahorita Y así Fíjate Cómo Y ahora le sorprende Por ejemplo Que este efecto morena Tenga como que Los mismos resultados Pues era lo mismo Era lo mismo Era un fenómeno En ese momento También Como lo es ahora Y como se está haciendo Pero Aquí todavía Te digo En las cuestiones municipales Se aplican Y ya se vio Ese resultado De que Pones Te vas con la persona También Fíjate que A este fenómeno Que le llamas Que se dio En este 2024 Hay analistas Que le han llamado Revolución De las conciencias Y otro Concepto Que le han dado Es Morena Se ha generado Una cultura Política Y Yo Me quedo Más bien Con esta Tercera opción De que Morena Ha logrado Una base social No sé si una revolución De las conciencias Eso está por verse Ya para En seis años después A ver si nos mantenemos O esa Una nueva cultura Política Creo que también Está por verse Por afianzarse Si se ha logrado Tal Porque entonces Estaríamos hablando De una revolución De veras Como la Plantea Este Proyecto López Obradorista Habla de una Cuarta transformación Eso sería precisamente Una revolución De las conciencias Y siento yo Que todavía faltan Unos años más Para constatar Si eso de veras Va a suceder Para concretar Todo esto Fíjate que dentro De esta De la cultura Política Yo pienso que Si hubo un fenómeno Aquí Y esa revolución Porque hubo Mucha participación Pero aquí El que generó Esa parte Que hizo Que se Que despertaran Los jóvenes Por ejemplo Fue Maynes Yo lo vi De esa forma Porque Cuántos jóvenes Como nunca antes Salieron a votar Que incluso ya A lo mejor En el momento De estar frente A la boleta Ya tomaron otra decisión Pero Si fue Maynes El que El que hizo Como que Esa Esa revolución Y generó Como que Ese Ápice De cultura De votación Incluso En los jóvenes Un segmento Que ha sido Muy complicado De mover En muchos En muchos lugares Porque los jóvenes Ahorita Están en la apatía Total Y no les gusta La política No No quieren Involucrarse Entonces Maynes Vino a revolucionar Estas elecciones Para mí A mi punto de vista Por el fenómeno Que generó Tú lo viste Y mira Yo tengo dos hijas De 20 y 23 años Y ellas me decían Más inseguras Mami Si va a ganar Maynes Es que mira Si lo vieras en Twitter Y si lo vieras acá Y si lo Y yo No mami Yo les explicaba Como es Pero eso era Porque a ellas Por la edad El segmento Que representan ellas Pues le salía Todo lo de ellos Lo de él Como a nuestro segmento Nos sale Lo que es de nuestro interés Si Pero es que Maynes hizo una muy buena campaña Fue creciendo Estuvo creciendo Hizo una muy buena campaña De comunicación Muy bien segmentada Que es lo que te comento ¿Por qué? Porque llegaba Donde tenía que llegar Y movió Lo que tenía que mover Y les creó La percepción De que él iba arriba Por lo que te comento Que Y ella Tengo primas también De esa edad Entonces Jóvenes de ese segmento Y de ese rango de edad Se sentían identificados Y Y me decían eso De que Ese y yo No Que las encuestas Si son reales Mira Yo les trato de explicar Sí Pero es esto que te digo Pasa eso De que Saben hacer una buena campaña De comunicación política Eso es muy importante Muy importante Y ya se vio Ya se vio Se volvió un fenómeno Haciendo payasadas Haciendo lo que tú quieras Pero eran cosas Hay que ver mucho En esa cuestión De la comunicación Estratégica Que por cierto Ahorita ha estado Sin verse No sabemos Que le depara Para ya una vez Que inicie este nuevo Gobierno federal En octubre No sé cómo va a quedar Él Pero lo hizo muy bien Quién sabe que estarán negociando Sí Por ahí O cuál será su meta Su visión Sí De continuar o no Oye Y volviendo a tu partido Qué está pasando Con tu partido Están también Dentro del partido Están muy disciplinados También cada quien Haciendo su trabajo O no sé si hay fricciones Fíjate que del verde No sabemos mucho No dejan de qué hablar Ahí se habla mucho De otras cosas Se habla ahorita De Morena Por ejemplo Ahorita se traen un pleito Con Fernández Noroña Con Gerardo Fernández Noroña Por ejemplo Que ya se quejó De que no le están dejando Un buen puesto En el gobierno federal Entrante En el que va a entrar Cuando hubo unos acuerdos Previos En el ministro de los candidatos Y candidatas Que dieron Si dudas Para quedar para senador Para Coordinador de los senadores O coordinador de los diputados O si para la secretaría Y él ya salió a quejarse De que no le están dejando Un buen lugar Y hoy precisamente López Obrador Sale a decirle Que ese acuerdo Era para los morenistas Desentendiéndose De un acuerdo con él Porque él es del PT Oficialmente Y me parece injusto Porque él ha sido Un buen luchador Digamos Por la causa No tanto por Morena O por PT Sino por la causa Por esa llamada Cuarta transformación Me parece que es muy injusto Para él Porque ha luchado Por el movimiento Desde siempre Digamos Por la izquierda Y luego ahora Por el movimiento Que representa Tu coalición Siento yo incluso Que ya no le corresponde Tanto a López Obrador Decidir Qué va a ser Del futuro De Fernández Noroña Sino que ya le corresponde Precisamente a Claudia Echendo Y presente Me parece que Es una de las Retos Que tiene Una de las pruebas Que tiene Claudia Echema Para apaciguar Esto Noroña Ha sido muy disciplinado También Nunca ha protestado En contra Nunca ha echado O vociferado En contra De López Obrador Si de los miembros Del partido O de la coalición No hay quien le gane Un debate A este personaje A Fernández Noroña Ahí Tiene mucha simpatía Por eso es que Fue uno de los candidatos A presidencia Uno de los Posibles candidatos A presidencia De la república A fin de cuentas La encuesta Decidió que Era Claudia Echema Pero tiene mucha fuerza Mucha simpatía Política Yo lamento Esta situación Este Esta diferencia Este maltrato Que se le está dando A Fernández Noroña Pero eso no está pasando En el verde En el verde Todo muy tranquilo La verdad que sí Este Fíjate que Hace tres años Que me cobijo El partido verde Que fui candidata A la diputación local Algo tiene Eso tiene Mi dirigente Que por cierto Ahorita va a ser Diputado federal O el distrito Ocho De Morelia Ocho o diez No recuerdo Este Que Que ¿Cuál es su Premisa? Precisamente Que no hay grupos Ahí no hay grupos De De que es el grupo De fulanito De que es el grupo Él es el dirigente Y así es Él marca Las líneas Él marca El trabajo Lo que me ha gustado También es que Te da la libertad De hacer tu propio proyecto Entonces A mí no me están Diciendo Esto no Esto sí ¿No? Sino que Te dan esa Esa libertad De hacer tu proyecto Nos defiende Nos defiende De las causas Nos defiende De las cosas Nos da esa libertad A todos Fíjate Este Nos tiene preparados Nosotros ahorita Ya tuvimos Pues un curso De Para prepararnos Como Como los servidores Públicos Que vamos a hacer Nos dan muchas Capacitaciones Nos arropan Mucho Entonces Eso me gusta Porque ahí no hay Como que Egoísmo No hay Diferencias Así Él nunca lo permite Fíjate Eso es algo Que siempre Le tengo Que reconocer A Ernesto Núñez Porque además Sus colaboradores Más cercanos También son igual Siempre Te dan tu lugar Siempre Te escuchan Te arropan Te hacen sentir Cómoda Y sobre todo Con esa libertad De hacer el proyecto Como te digo Porque luego Otras veces No, así no Y tú te vas a mover Así, tú esto Así Y yo no Por eso yo creo Me siento tan tranquila Y por eso Aquí Pues obviamente Hago trabajo No hago cosas No hago mal uso Del nombre del partido Al contrario Yo quiero que Que tengan Un buen concepto De lo que es el partido Porque a veces también Obviamente cuando A nivel nacional Puede haber situaciones En los partidos Pero a veces acá A nivel municipal Local Se maneja diferente Porque son diferentes Dirigencias Entonces Que lo que vean aquí Sobre todo aquí En la región En la piedad Porque también soy Delegada distrital Entonces Lo que vean Del partido verde Pues es esto Esta es la esencia Que yo le quiero dar De trabajo De responsabilidad De compromiso Y que lo vean Como es Como un partido Limpio Pues se podría decir Que de los nuevos Por Y sobre todo Cambiarle un estigma Porque cuando Yo empecé A trabajar aquí Si me decían No es que el verde Nunca ha figurado El verde Siempre ha sido Como un trampolín Una mesa Una moneda De cambio Y pues Nunca han trabajado Y yo bueno Pues antes Pero ahorita Van a ver Entonces He tratado De 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 tener Mis causas Y obviamente Las asocian Al partido Si las asocian Al partido Y que bueno Y que bueno Porque Lo bueno o malo Que yo haga Pues ahí se va a ver Reflejado Entonces hasta ahora Creo que ha sido Voy por buen camino De trabajar El partido Pues fue bien visto Te digo La gente Cada vez Cada vez Conoce más A Edmipaz Y me identifican Como la del verde Justo Esto también Te quería preguntar Porque Acabas de ser Regidora Vas a ser regidora Y de hecho Te digo Ya te veo trabajando En ello Para ocupar el puesto ¿Cuándo ocupan cargo Ustedes? El primero de septiembre El primero de septiembre Ya falta poco Dos meses Julio-agosto Y ya Empiezas como regidora Y entonces Te mantienes Como Como este Delegada regional Del partido verde Distrital Del partido verde Tú eres la líder Digamos Sí De los ocho municipios Que conforman El distrito Y entonces Tienes que estar También Precisamente Coordinando Los trabajos Del partido En el nivel Distrital Lo cual no es Trabajo menor Exacto Exacto Sí Se complica Mira Hay muchos retos Ahorita O he tenido Esos retos De que Pues por lo mismo De que Ven como que no es Un partido Muy grande Como no había Nada aquí Pues ya ha crecido La El conocimiento Del partido A nivel Distrito Perdón Este Pero Si ha sido Un reto Sobre todo Ese que te digo ¿Qué se ocupa También para poder Comenzar? Mi Mi camino No ha sido Fácil Ha sido De mucho De mucho Trabajo De mucho Compromiso Si Si aquí El partido Ha tenido eso Es precisamente Porque se ha Trabajado así Aquí tenemos Hay un comité Del partido Verde Y es Son todas las personas Que me apoyan Yo esto Sola no se ha levantado Están personas A mi alrededor Y Los quiero mencionar Porque de verdad Que sin ellos No se hubiera logrado Todo lo que hemos Hasta ahorita Lo que hemos hecho Ale Patti Jessy Jesús Enríquez Anaí David Will Gabi Bere Todos ellos Están Acompañándome En mis locuras También Hoy precisamente Platicábamos De que Estamos visitando Escuelas Porque tengo Un programa De Mochila Bajo costo Y dice Una de las directoras Dice No Entonces tú eres De las mías Porque me dijo Ella en domingo El día que usted Me diga yo vengo Y le digo Entonces es de las mías Porque aquí así nos gusta Y le digo Nada más que a veces Acá ya se me echan Para atrás Mis compañeras Es que no nos deja Entonces eso es lo que ha venido Generando ese cambio Ese posicionamiento Y ese conocimiento Del partido A nivel distrital El trabajo que se ha venido Realizando Y ha sido complicado Perdón En el sentido De que No todas las personas Se comprometen A trabajar así Porque en realidad Es trabajar Como que por nada Porque no hay un pago Pero no es por nada Sino que sí Hay frutos De todo ese trabajo Y la prueba Aquí está Yo ocupé El espacio Que tuve En la comisión Seguí trabajando Ese Como te comentaba Al inicio Ese trabajo Ya dio fruto Ya estoy En otra posición Ya estoy En un escalón Diferente Y así vas Pero esa base De trabajo No es nada más Llegar Y A veces Es así A veces toca fácil Como por ejemplo A mí la candidatura Cuando hace tres años Que me invitó El dirigente Pues fue como fácil Pero no fue fácil Lograr Todo esto Porque como te digo No había Un referente No había trabajo previo Y así Así lo tomé Así lo enfrenté Y yo invito De verdad A las personas Que quieran integrarse Que se acerquen Estamos abiertos A la sociedad Los perfiles Que están conmigo Son perfiles Muy buenos Son perfiles Ciudadanos Profesionistas Y no solamente Profesionistas Porque tengan Una carrera También son Profesionales ¿Por qué? Porque hacemos El trabajo De corazón Porque nos gusta Ayudar a la gente Eso es Eso es lo que Nos tiene También O nos Da ese toque Que yo siento Que es como De poquita diferencia Sí ¿Por qué? Porque trabajamos Para eso Para ayudar En el momento Que sea A eso Que te está refiriendo Se le puede llamar Base Política Si el partido Cuenta o no Con base política Morena Lo que mostró En este 2024 Es que puede ser Que ella tenga Esa base política Esa base social Que Se ha visto En varios momentos Todos icónicos Uno es cuando López Obrador Convoca a la gente A que lo acompañe A una marcha Y de ahí Sale la fotografía Donde se ve rodeado De mucha gente Una fotografía Muy icónica Tomada desde un dron Que después Él retoma Para la portada De su libro Yo una imagen así Solo la he visto Con Lula da Silva En ese caso En ese momento Lula da Silva Iba a entrar preso A la cárcel Ya no era presidente De Brasil Lo acusaron De corrupción Injustamente Se tenía que presentar Además A entrar a la cárcel Y lo acompañó Mucha gente También así Una masa de gente También acompañando A Lula da Silva Y yo una segunda imagen Así mundial La de López Obrador Ese es un momento Que muestra Base social Además En esta marcha Que estamos comentando De esa masa de gente Acompañando a López Obrador También en esa masa De gente Estaba Carlos de Chembo Y también Otros personajes De 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 lo que ahora Conocemos Con esta Como este movimiento Estaba también Adán Augusto López Y estaba Marzo Lebrad Otra gente Pero Ese es un momento Que marca Que hace ver El músculo social Que tiene un partido Otra es precisamente Esto Que A mí me sorprendió Que se haya logrado La El plan C Que se le dice Porque se logró El número de votos Para que La coalición Tenga La mayoría calificada En Cámara de Diputados Y casi En Cámara de Senadores Cosa de tres Senadurías Al parecer Todavía no nos dicen Exactamente El Tribunal Electoral Cómo es que va a quedar Compuesto Ya exactamente Ahí están en disputa También Cuántos escaños Quedan a fin de cuentas Para cada partido Y entonces Si se alcanza La mayoría calificada O no Para la coalición Pero este es otro momento Este 2024 Fue otro momento De que ya se cuenta Con base social A nivel nacional Y ahora la pregunta Para ti El verde Cómo anda En nivel nacional En nivel local Con esa base social Me dices Que hasta he estado Trabajando Y me consta Que has estado Trabajando en ello Pero cómo va Esa base social Si nos llega Bueno aquí Hablando en lo municipal Estamos creciendo Si estamos creciendo Estamos ya Concretando Y lo que te comentaba Los espacios También nos van facilitando Este trabajo Para tener Esta Como estructura Esa estructura De que tenemos Estructura Si ya existe Estructura Aquí en la piedad Del partido verde Que podemos crecer Y que vamos a crecer También Y es parte De ese camino Hablando En esta cuestión De municipal En otros En otros estados Ya tiene De hecho Ya hay gobernadores Del verde Entonces Varía Aquí porque es como Es un fenómeno En realidad Este es un fenómeno Complica Los que estamos acá En otros Donde no somos Ese fenómeno Aunque seamos parte De Es complicado Lo imposible Pero Pero si Ya estamos trabajando En eso Ya te digo Ya tenemos Esa estructura Ya hay Este Personas Que están Con nosotros Ya Bien Bien Cercanas Convencidas Que te tuviste Que separar De la unidad Regional De atención A víctimas ¿Se llama? Supongo que fue Triste para ti Por Porque sabes Que la gente Confía en ti En el trabajo Que estuviste Desempeñando Yo creo que es La parte más dura Precisamente De la gente Que confía Se acerca a ti Y estás acompañándolo En esos casos Nada fáciles En donde Le está seguimiento Los puedes acompañar O los acompañas A la fiscalía Por ejemplo A levantar una denuncia Y ya no hay Ninguna relación Con esa Unidad Relación Laboral No Pero si Relación De De confianza En canalizar Personas Y todo eso Sí Me dolió Mucho Me dolió Mucho Porque Todo Todo el trabajo Que se realizó Tuvo muchos frutos Y como lo mencionas La gente Se quedó Acostumbrada A un trato Sensible Un trato Humano Cercano Entonces Esa era mi Preocupación De que Hay quien llegue Ojalá Que siga La misma línea Que siga Con ese compromiso Con esa apertura Con esa disponibilidad Porque Yo era 24-7 Cualquier día Cualquier mes Todo ¿Por qué? Porque El contestar Un teléfono A la hora que sea Hasta salvas una vida Y a veces Es Ay no Que al cabo Yo ya no estoy En manera laboral Yo nunca he sido así Para mí no ha habido horarios Y así sigo Entonces Si fue un Un momento Que me Dolió mucho Porque decía yo Ay que voy a ser Pero estoy tranquila Estoy tranquila Llegó un nuevo titular ya Los compañeros Siguen trabajando Con el compromiso Que Con el que se venía haciendo Se dejó Yo siento Que se dejó Un buen cimiento De los compañeros Que están ahí Ahorita Y por eso Van a seguir trabajando Yo a la fecha Tengo comunicación Con ellos Y sí les digo No se olviden Acuérdense que Que hoy estamos De este lado Pero podríamos estar Del otro Entonces siempre Hay que ponernos En los zapatos De las demás personas Eso es lo complicado Claro Y Pues sí Van ahí Este va Va caminando La unidad Al inicio Se quedó Una encargada De despacho Era una compañera Que estaba ahí Y Este Ahorita ya mandaron Un nuevo titular Entonces Y sí me dijo Dice Mira Me hablaron muy bien De ti Me dejaste la vara Muy alta Entonces Pues voy a darle Y le dije Pues sí No hay más Entonces Este Pero igual Yo sigo Sigo escuchando Sigo atendiendo Sigo apoyando Con toda la confianza Ya mi número de teléfono Es público Ya lo tiene más gente Y este Y saben que Si contesto Que si bien No puedo resolver todo De todas formas Tocamos puertas Doy acompañamiento Y Le damos hasta donde nos dé A veces no todo se puede Pero de que Se les da acompañamiento Y se escuchan Ustedes saben que sí Bien Edmi Nos quedan cinco minutos Ahí Ahorita regresamos contigo Pero no quería dejar de mencionar Porque además Lo hemos Comentado Indirectamente Con todo esto Que hemos estado comentando hoy No sé si La población Cae en la cuenta De que ya se va López Obrador Y que ha dicho Y él Ha cumplido lo que ha dicho Que ya se va De la vida pública Y que ya no va a tomar Ni una llamada Que va a ser muy difícil Tomarle una foto Y ayer le preguntaban En qué caso Sí atendería una llamada De Claudia Chambón Además como si Claudia Necesitará De las decisiones De López Obrador Cuando ya comentamos Tú y yo Que no Que ella Por sí misma Ha demostrado Que es capaz De gobernar La Ciudad de México Una ciudad De varios millones De habitantes Y lo ha hecho muy bien Con mucha independencia En cuanto a sus decisiones Con mucha autoridad También Bien llevado Su liderazgo En esa Ciudad de México Y ahora Manteniendo fusionado Unidos al partido En torno a ella Para la candidatura La cual ganó Pero de calle ¿No? Con 60% De la votación Y se va No sé si la gente Que en la cuenta De que ya se va Y que se le va a extrañar Mucho Una de las figuras Icónicas Yo digo Que no solo de México Ya es una figura Icónica En el mundo Es Siempre ha sido De los presidentes A nivel internacional Mejor calificados En el primer lugar Ha estado El presidente De India Y en el segundo lugar Ha estado Ocupado Por él Y no se dice Mucho De él De los medios De comunicación Nacionales Porque No ha convenido A sus intereses Pero Ha sido ya Un referente Icónico En el mundo Se habla de él Y ahora Con las elecciones Sobre todo Se ha hablado De México Y se ha hablado De su figura En diferentes medios Internacionales Y se va Y va a dejar Un vacío Se va a extrañar Mucho Creo yo Sus mañaneras Su estilo Va a llegar Claudia Y va a llegar También con su estilo Estoy seguro De que no va a ser La misma mañanera La que tenga Lo que también se ve Desde que A partir del 12 de junio Para acá Que Claudia Ya también está Ya es habitual Sus Ruedas de prensa Distintas A lo que Ha hecho López Obrador ¿Cómo van a ser En adelante La comunicación De Claudia No lo sabemos Pero va a ser distinta Y creo que se Va a extrañar El estilo De López Obrador Tres horas A veces De su conferencia Hablando siempre De historia No se cansa A veces Pareciera que estaba Repitiendo lo mismo Pero no se cansa De decirlo Y se ve Que su mensaje Llegó a muchos Mexicanos Que a fin de cuentas Estaban atentos A lo que decía Cada mañana Cada mañana Mucha gente se acostumbra A eso A escuchar La mañanera Y también No nos damos cuenta Tan fácil Pero si algo Hizo López Obrador Fue educar Políticamente A la población A estar Interesados En la vida política Todos los días Todos los días Refrendando Y si una vez Si un día No escuchábamos La mañanera Al siguiente día Teníamos oportunidad De volver a escuchar Lo que tenía Que decir Claro De Chimbo No sé Cómo va a comunicar Pero creo Que se va a extrañar A López Obrador En ese sentido Y bueno Esto es nada más Como comentario Al margen Ya para cerrar El programa contigo ¿Qué viene entonces Para ti? Ya nada más Nos quedó un minuto ¿Qué espera para ti? ¿En qué vas a estar Trabajando? Yo espero Que tu imagen Crezca ahora sí Para que en Dos mil veintisiete Si las condiciones Se dan Y tú estás En esas posibilidades Vayas Continúas En esta vida pública Yo también espero ¿Qué espero? Trabajar No espero Ya estoy trabajando Seguir Con el ritmo de trabajo Seguir ayudando Seguir creciendo Como dices tú Política Y personalmente Este es un nuevo paso Este es un nuevo escalón Como te decía Pero me siento confiada Me siento tranquila Porque Pues Se va a venir haciendo Como que lo mismo Pero ahora sí Ya el compromiso Es más directo Porque Seré La voz del pueblo Seré la voz de ustedes Y Estaré para escucharlos Para ir A donde me toca En el cabildo Y ser y transmitir Tomar las mejores decisiones Siempre velando Por el bienestar De todos ¿En dónde crees Que aportes más? ¿En una presidencia municipal? ¿En una diputación local? ¿O en una federal? Pensando en dos mil veintisiete Ay Yo creo que en todas Se puede aportar Son diferentes trincheras Son diferentes espacios Este Pero Todo me gusta Al final Yo creo que La visión Y el objetivo Es ayudar Entonces En donde esté Lo voy a hacer Lo mejor que pueda Entonces No tengo como que Casada con alguno De los espacios Sino También las Las coyunturas Se van dando Conforme va pasando El tiempo Y Todo se va acomodando De la manera En que uno a veces No se imagina Pero estoy lista Estoy lista Me voy a preparar Todavía más Para seguir más lista En estos En estos Tres años que vienen Y Y que ya La gente Decida El trabajo Me lleve A donde me tenga Que llevar Y vamos a trabajar También desde ahí ¿Estás contenta Con la regiduría? Sí Sí Porque te digo Es un espacio Donde voy a poder Seguir ayudando A la gente Pero ahora De manera Todavía más Directa Porque ahora Ya no solo seré No solo estaré Como tras don Balina Sino ya ahora Pues estaré al frente Seré su voz Sus oídos Y seré la que esté Levantando la mano Por todo lo que sea Benéfico Para Para la sociedad Pues te deseamos Mucha suerte En ese trabajo Muchas gracias Mucho éxito Más bien Suerte La has tenido Carisma lo has tenido El trabajo Lo has tenido Más bien Mucho éxito En lo que venga Muchas gracias Carlos Gracias a todos Por darme la oportunidad De expresarme A los que me escuchan Pues también agradecerles El momento que se tomaron Y que vamos a seguir aquí Cualquier cosa Y tienen mis redes sociales Muchos tienen Mi número de teléfono Entonces aquí vamos a seguir Igual Solo es un otro Es otro espacio Pero es la misma Edmi de siempre Edmi pues Muchas gracias Por acompañarnos Gracias a ti Carlos Siempre un gusto Que estés aquí Y esperamos que sigas viniendo Tú invítame Yo me conozco Y amigos Gracias por habernos acompañado En Resiliencia en Línea A través de Código Libre Gracias a Felipe A Gerardo A Carla Hoy nos tocó saludar A Jaime Que estuvo de visita Por aquí Un saludo Muy cariñoso Para Jaime Se le extraña De verdad por acá Y nos estamos viendo A la próxima Código Libre Código Libre Código Libre